No, me gusta mucho, le tengo mucho cariño. La camiseta que tengo fue, el presidente me la regaló. Eso fue algo que me llenó el corazón. Un jugador chileno que el mejor equipo de Sudamérica te manda una camiseta con tu nombre, te dice muchas cosas. Y esos son cosas, son detalles que me fueron llenando. Sí tengo mucho sueño de jugar en Flamengo, eso no lo puedo negar. Y cuando se dé, seguramente voy a ir a Flamengo. Bueno, ojalá, no sé, sea pronto, pero como te digo, si el entrenador o los dirigentes me quieren, va a haber un acercamiento y yo voy a hacer todo lo posible para jugar en Flamengo. Me dijiste hace rato que la Champions se cierra en medio capítulo y está medio cerrado. Europa, Europa se puede cerrar. Y ahora me estás hablando de Flamengo. ¿El momento no es ahora o sí? No sé si es el momento, pero si se me da, claramente mis objetivos van a ser muy claros. Ganar todo con Flamengo, pelear en las Libertadores, que también es un sueño porque es de Sudamérica las Libertadores, es como la Champions acá en Europa. Y si voy a Ives para seguir peleando, para seguir siendo un jugador importante. Definir Flamengo, el mundo Flamengo. ¿Qué te ha dicho el Guaso? ¿Qué puedes decir? ¿Me has dicho el equipo más grande, la Libertadores? Todo, el Guaso me ha dicho todo. Pero no solo el Guaso, sino que Rafinha, Renato, los jugadores que he hablado de Flamengo, es de otro mundo Flamengo. Y eso me tiene con muchas ganas de ir. Claramente el Guaso está viviendo allá, está jugando, está sintiendo lo que me gustaría sentir. Pero también ayudé yo también al Guaso a que fuera. No lo ayudé, sino que lo aconsejé, que tenía que ir a Flamengo a jugar a ser importante. No, con Flamengo, como te digo, es un equipo competitivo, es el mejor de Sudamérica. Y a todos los que juegan en Sudamérica les gustaría estar en Flamengo.